Dame de tu vida y de tu tiempo Suficientes para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame de tu vida y dame aliento Que yo le perdí el conocimiento Solo que late un momento Hasta evaporados en el viento No hay motivos para decirnos Adiós tan tonto Sigo vivo Crémelo mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un che-che-cha Yo te puedo en honor al Dame de tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo florecer Dame de tu cuerpo Que yo le perdí el conocimiento Solo que la no vea un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos Adiós tan tonto Adiós tan tonto Si no vivo Crémelo mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un che-che-chan-chan Yo te puedo en honor al No hay motivos para decirnos Adiós tan tonto Sigo vivo Sigo vivo Crémelo mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un che-che-chan-chan Yo te puedo en honor al